Acabamos de llegar en este enorme barco, pero el próximo barco más grande se lo estalla. Esto lo vamos a bordar en unos días. Es el Carnival. Vean el tamaño del barco en el que venimos. Vean el tamaño del barco en el que nos vamos allá. Allá en Lulejos hay otro barco. El Carnival. Y aquí está mi esposa que me está tocando la espalda. No sé qué quiere. ¿Qué quiere? No, pues entonces ¿para qué me andaste tocando la espalda, señorita? Y aquí está mi esposa que me ofrecen. En el barco en esa espalda. Re comparecen. Gracias por ver el video 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 Gracias